Música 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 La peñeja a noce poipu y te bota Tu pañan de yaraña de veje y Sena codice y bala suerte de aquello Y ande en bae un oye y potare y Dale coi fortuna porque se honrado Sena codice y bala suerte de aquello Y ande en bae un oye y potare y Y ande en bae un oye y potare y Y ande en bae un oye y potare y Y ande en bae un oye y potare y Música 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 Aico a si va a el bointe Ba ereico a llegue cata Música Música La moria fue como ponaba Se hizo a pebe esta mantena Música Hoy me deingo catuete Chero vasanias de yara Música A lleve no adeseaba Ajupete catuete Naiko, así, babo, ínte, ja, ave, ay, catú, cuérez Naiko, así, babo, ínte, ja, ave, ay, catú, cuérez Naiko, así, babo, ínte, ja, ave, ay, catú, cuérez Naiko, así, babo, ínte, ja, ave, catú, cuérez Naiko, así, babo, ínte, ja, ave, catú, cuérez Naiko, así, babo, ínte, ja, ave, catú, cuérez Música 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 Ella pone gustón de veoña, antojaban de estilo y tepe Se catúan y se ne, por ningún motivo, lo molesta, ve Ey, nena, se reymo, apau, pues ya, se añá, arrepentita Sengo a decidir, mas se traiciona, se vinde, cuérez, ajá, te Música 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 Ni loca y juvelón de ella, pues llena la se gusta Reir de pochita, si se condiciona y cuapona A ni de jugarse, paciencia a mi dejaste respetar Que saque lo avisante, hoy yo soy capaz de decomiar Música Dalle que jaín de de hui, y esperamos de ñaña Esta mi ya y copora, allá voy a un ñundive A peire, yure muy ye, me acabeñe erei Recese de llare, que talla yo y juriré Música Naja, no indese hui, se moture y taja Releje, recotaja, se na pensa y va a boi Música 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 A ni ven a la ande pesada, se moingo piensa quebrantado Música 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 A llevelo, peiza, rey, cor Se la hace estilo ya no cambia, veima La sed y gusta baja, eca, tu, eté Hoy me doy por su base, disculpa a mi Tengo cierto guante, peme, ja, e La partido, ja, pe, ya, na, ja, se, veima Porque hoy en día trampa me mete Prefere bandido, gina, la culpable La tambor, y mire, el pla, ene, vendé Prefere bombero, ningo y conocido Penal oico, el valle pego cobrar De jugador, cuera, cato, protestar No pensé dos veces, como se janguar De recurso, y no reí, me pensata Al pro campeón, ese de janguar Y plata que estaba, mantengo ganada Si referes, cuera, de je, vio, yo, ah Me cobra por aquí lo refere, cuera Año, pe, ya, ja, hui, peliga, yo, ah Sáquelo, mi tangona, y paciencia, veima Coito, pillado, pe, ya, vendeja Pena, sinvergüenza, ru, pinte, la peiza Platambo, dos, mire, pe, ya, peliga La petiriente, plat, pobre, dirigente Sacrificio, cuerpo, yuca Prefere bandido, peizante o seguido Dirigente o pata, cuera, ma, y té Yo de coba, plata, mantengo, co, ah Campeón, no se trata, cada año y té De letra, domino, en las tareitas De huevo, refuerzo, en el club, en guaná O con menireta, en batín, de plata Prefere, bombero, ellos, guan, ah Pe, ya, minas, se ve, ma, e palo, guaná Pe, ya, minas, se ve, ma, e palo, guaná La referes, cuera, pe, y co, pe, yo, guaná Y tú lo compras, bondaja, ella, sañá Porque poca, le ven, mi go, pe, ganá Co, ape, beminte, agro, pura, feita Persona, no, gratas, pe, y co, ah, muá Gente, deshonesta, nunca, o ti, uva Prefere, bombero, lío, a po, ah Ecuadoriano, lanes, sombrero O ibantero, mai, cuapa Y ando, ve, y mal, ande, la vieja Y yo, yo, jugo, a la impuesta O, güere, conejina, orejoba Con a inmigrante, no basta Peizar, o pinte, la paraguaya Ecuatoriano, lanes, tabipá Malabó y pala de la vieja Hay po' España, peremondo Tarde o temprano, le gusta, pule No hay como, ay, no, nera, no Co, tu, tu, pe, pe, la paraguaya Viernes, pe, vente, yo, ma, po Fin de semana, catu, yo, se, ma Yo, no, le, cabo, na, diversión De los viejos, coaja, eva Es penajante, que se deje Tila con nudo, con ciento y coba Con paraguaya y peguenete Catuete, higo, eretajina Gente, chismos, son de pizajar Pero España, pende la vieja Ecuatoriano, lanes, me cambia Música 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 Corruir a perender, yo hicele otro seis aguas Nengo se cambia sin ningún motivo, una caja te hace Anínte que el pegui neño mire y se sale puestad La Roja y Juján, Ore y Cuavo, hija, la nega y cena La Buerovia se intende, todo lo quiere, y se perdeja Embrazo y baila, caeña repentina, en el envío a Pocuer Se castura en el ají, a sacuente, y fluiré, coja Le gozaba el juez, se poje y wey, apeneré, nega y cena La E.O. Pepe, la ñane, problema, mandé, le igual De parismo, hacemos, wey, no sé, no sé, no perdonata Si la candidata se conquista, se va a modestidad Amor placentero, ni movida, se van a estar de tu pata Tandera y cuaima, seis aguas en el mundo, y movida Calia y por agua, no hay que hacer, no hay sencillo Y te va, no es más que pegue, vale, perderja, güey, no sé, baila De pala sombrero me gusta oínte, de la pasa y mala de capi Ayer verlo, pegue, sacuente, macatero Motos, ayer, cojane, macacate De vecinos, fuera, ayer, peco, a Pama Tu frente de lujo, E.O. E.O. Jajá De que a tu lado, y donde eres, calcú, la iva Grande territorio, oye, Urija De pala sombrero me gusta oínte, cojane, cojane, cojane Fin de cambu, si, hui, oí, ma, hoy, uva Y ma, interés, y ma, le, ye, curajo Macatero, fuera, ningo, el estadito Domingo, ya, vente, guajú, ma, po A la entre semana, me pone en huepe Oga, pue, pe, guay, sándo, y cotero Macatero, fuera, ningo, y peligroso Cubotaro, joven, deco, cue, pa' y quien Mi amor, quiere, que esta, guajo, vende, ce, hui A la intención, otra cosa, y te Macatero, fuera, na, sobre, camelo Vete, y zapante, y ñe, cua A mi, va, pu, te, pe, hoy, me, quine, elero Otro, gran, bañero, se, cu, cu, ye, ja Inocente paga por los pecadores Niñe, guajaba, se, ajendure, y Porque no vale, en gola, entero, vente, ve En la misma, bolsa, ya, mo, ingere, y Tengo a comentar, de, y, catu, a, mua, y, sa Dale, pertenece, a, descuida, mi, eh Porque se, guajaba, jupe, macatero Y, ma, interés, y, mandere, sabore Música Y, ñaneta, pu, y, ya, ge, ya, no, ya, ocasiona A, ge, tam, a, e Ñamba, a, po, mi, ma, hui, ve No, falta, i, ñan, de, ya, la, gracia Jamba, ere, pico, a, ge, ya, ta Co, ñanera, e, tapu, la, i, te Paraguay, pa, nace, la, cue A, co, a, pente, a, ñe, ño, tene A, lucha, don, a, co, a, cline Sembo, ya, ju, mi, no, ya, pe Campesino, co, fin, a, se I, co, e, ba, a, po, jate Na, pensa, i, ba, ni, ba, o, jate A, ge, ya, se, le, ño, in, a, we Se, le, tam, ente, tapu, ta Se, familia, cuera, tu, te, te Co, gati, jagu, ira, y, eme Amo, polinesa, el corazón I, ca, tu, mi, ja, y, sata, y, co So, co, co, y, porte, tu, ya, y, te, pe Por, el, co, siempre, y, que, pe A, tu, esto, hu, y, a, ge, ho Se, no, hay, polia, ju, bere, co Un, y, tapi, se, mo, mi, li, ba De, ta, tiempo, mo, ve, i, ba Y, o, jes, a, mo, pre, su, mi Se, yo, pu, vinte, cua, tri, vi O, y, cua, mo, entero, beba Ya, ne, compa, piota, ma, e, sa De, ta, a, mo, ere, o, su, mi Ñande, llarante, cuaipota O, bendecini, paraguaype Los, políticos, gobernantes Corrupción, y, to, y, de, ja A, o, mundara, nuestro, crea Esta vez, puestos, laborales A, ni, veja, no, atropetame O, ye, joye, y, co, a, su, era Paraíso, Ñande, neta A, generador de riqueza Pero, Ñande, rubi, sacuela Mi, bolsillo, de, interpensar Voy a, jure, a, no, ye, jura Con engaño y falsas promesas Cada votación que se fuera Cada tu siempre y comando ¡Ay! 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 Parriero arruinado ¡Ay! 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 Belleza y encanto Son las que te adornan mi joya apreciada La más adorada Mujer de mis sueños eres tú mi amor Mi fiel corazón Por ti me reclama a cada segundo Porque es tan profundo Lo que yo te siento mi hermosa ilusión Te amo mi reina Y rezo pidiendo que seas siempre mía Tú eres mi alegría Mi mayor orgullo, mi felicidad Mujer sin igual Bella y cariñosa, humilde y sencilla Que Dios nos permita Nuestro amor tan grande se acabe jamás Música Me sobran motivos Para adorarte reina de mi vida De noche y de día Eres mi deseo, mi única pasión Te amo mi amor Y te amaré siempre por toda la vida Nadie ocuparía Tu lugar sanado en mi corazón Ella es de Sidina, a nivel de la peza Con la esperanza de ello huéreco De molleros viana, se deseo mil No tiene sentido, se mojaron No tiene sentido, se mojaron Naje, no se ve, y más herera, no se ve Ya me enara en Ayago, San Aguá Ella actualizada a nivel de vida Ya me odio, pero felicidad Música 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 Saseja a tu lo nunca andaya po' iba, porque en la selaya hay yetu' hubo' y La oñe'n bopo' se va' a nante' o'yerane, a oje' calle' vene' secu' no' hume La se' gusta' iban a permiticene, na' pilla' y a llango' y cato' ya po' Se' mo'guero' se va' cato' a mo' en fuente, no' a' ese puesto' de suplente' y co' Oye, estorba' pa' hui se conquista' se va' Sena ya pura' iba' este dia' pebé Ope' y sarupintes en añe' mo' iluiva' A lañe' me'nda' hui mombo' i'ra' d'yere' Aico' hui soltero' libertaz' e' popes Se' se' te' gozaba' a ni' seno' y me' La selaya' mi'lla' pe' jendu' pama' Ma'aico' a' le gata' pe' y sa' gina' se' Música' 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 Y amator y peñando yo coje Y apaga ya que Anilla furati Tarde o temprano se me va adelante O va con mensaje Como testimonio del amo a mí De la hijo vive Ya supera pane o iba problema No hay cursa reina De recorriar algo No hay por ya va a ver